Lía, que es una buena pregunta también, ¿todas las enfermedades de transmisión sexual tienen tratamiento? Pues tenemos tratamiento para prácticamente todas las infecciones de transmisión sexual, pero no todas se curan. Aparte del VIH, a día de hoy no podemos curar el virus del papiloma, no podemos curar el virus del herpes y se curan las que se curan cuando nos enteramos y las tratamos, pero muchas veces las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas o son lo que llamamos paucisintomáticas, muy poquito asintomáticas. Y esto ocurre todavía más frecuentemente en mujeres, es decir, que uno puede curarse de una infección si se trata, pero también puede pasar que uno no sepa que está infectado y por tanto no recibe ese tratamiento y entonces esa infección puede cronificarse y puede dar problemas mucho más serios. Hay infecciones como la sífilis que pueden dar secuelas muy serias a nivel neurológico, a nivel cardíaco, a nivel cutáneo también. Hay infecciones como el infogranuloma venéreo que puede tener secuelas también a nivel del sistema linfático o a nivel también cutáneo de tejidos blandos. Hay infecciones como el herpes genital que puede cronificarse y en algunos pacientes ser de muy difícil manejo y otras como el virus del papiloma que a día de hoy es la infección de transmisión sexual más prevalente a nivel mundial que en el caso de contagiarse, de infectarse por virus de papiloma de alto riesgo oncogénico puede dar lugar a largo plazo a una displasia o a un cáncer en distintas mucosas, en mucosa anal o en mucosa genital o incluso en mucosa orofaringia. Y en el caso de lo que comentaba al principio, las mujeres en general, las infecciones ginecológicas son muchas veces muy poquito sintomáticas y si no llevan un control o si nadie les avisa de que ha tenido relaciones con ellas y que tiene una infección estas mujeres pueden no darse cuenta hasta que alguna secuela muchas veces de tipo morbilidad obstétrica que tienen un problema para quedarse embarazadas o que tienen un problema con una gestación o que tienen un embarazo ectópico o que tienen una enfermedad pélvica inflamatoria que es una consecuencia grave de una infección crónica, pueden no enterarse con lo cual es importante tener en mente el concepto de que las infecciones de transmisión sexual son importantes y que hay que estar atento a poner el remedio antes o después.